hey qué tal amigos en esta ocasión les enseñaré cómo realizar su avatar de facebook ya bueno hemos visto que se ha puesto muy de moda esto y pues les voy a enseñar cómo se hace obviamente para las personas que no saben lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro facebook y en cualquier publicación vamos a darle en donde dice comentar vamos a seleccionar la carita y por lo regular nos va a aparecer lo que es favoritos o esta parte así que nosotros le vamos a dar en la carita o en el icono morado y como ven dice crea stickers de ti crea tu propio paquete de stickers para mostrar tu personalidad le vamos a dar en crear tu avatar y bueno aquí vamos a seleccionar nuestro tono de piel como ves dice selecciona un tono de piel para empezar una vez que hayas hecho la selección podrás elegir tus ojos pelo ropa y más bueno en este caso pues yo elegiré por ejemplo este le doy siguiente después sigue el estilo de cabello creo que mi estilo de cabello es parecido a este podemos pasar hacia acá esa es la forma del rostro puede ser esa esta creo que mi rostro es un poco más ovalado bueno le doy en el color o la forma de los ojos más bien creo que esa está bien ahí está ahora si el color pues mis ojos son cafés aquí bueno pues si quieres ponerle maquillaje etcétera tipo de ceja creo que esas están bien también el color de ceja y también puedes aquí elegir si utilizas lentes o no mira ahí está también lo que es el color de los lentes aunque a veces tarda un poco como ves dice la carga del editor está tardando más de lo habitual espera un momento pero bueno seguimos con lo demás también te aparece lo que es tipo de nariz tipo de boca también si quieres ponerle color a tus labios obviamente también aparece si tienes vello facial ya sea barba, bigote etcétera también el color si es que eres pelirrojo o de otro tipo de color de igual manera tu figura si eres delgado si eres un poco más gordito si tienes otro tipo de figuras también viene aquí como que la inclusión o algo así de igual manera el tipo de ropa aquí puedes seleccionar tu tipo de ropa vienen algunos que puedes seleccionar por ejemplo si le presionas pues ya te cambia la ropa de igual manera si quieres ponerle un sombrero un gorro o si ese es tu estilo puedes elegirlo en este caso lo dejaré así de igual manera puedes elegir el color del gorro aunque te va a tardar más de lo normal como ves ahí te pone el mensaje vamos a ver si ya cargó el color de los lentes pues no como ven no ha cargado y bueno entonces le vamos a dar una vez que ya hayamos acabado le vamos a poner en listo y como ven te dice este es tu avatar es una nueva manera de mostrarte en facebook y messenger ok le puedes dar siguiente dice usa tu avatar en los comentarios comparte tu avatar como un sticker puedes usarlo en cualquier lugar donde puedas agregar un comentario le das en siguiente y como ven esto es lo que están haciendo todos establecer como foto de perfil temporal usa tu nuevo avatar como foto del perfil elige durante cuanto tiempo quieres mostrarlo puedes darle en probar en este caso yo no quiero ponerlo así que le voy a dar a omitir y ahí quedó mi avatar y bueno si algo no te gustó le puedes dar aquí en el lápiz y bueno puedes editar la parte que no te haya gustado igual si quieres borrarlo le puedes dar aquí y dice eliminar avatar tu avatar se eliminará definitivamente tú le puedes dar eliminar si lo quieres borrar o le puedes dar cancelar en este caso le doy cancelar le doy listo le doy terminar y bueno si le das en el icono de stickers ya saldrán stickers de tu avatar con diferentes palabras así que bueno amigos espero les haya gustado este video también pueden aquí establecerlo como foto del perfil pero bueno en este caso no lo haré espero les haya gustado este video los invito a que se suscriban al canal que les den like y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!